El ISS Agri, cuenta con un nuevo sistema de encendido completamente automatizado. Se esteriliza dentro del mismo recipiente todas las partes de los animales, obteniendo como resultado una masa estéril compacta y homogénea. La masa esterilizada, es acumulada en el dispositivo de almacenamiento. A través del decantador, la masa esterilizada, es separada en materia sólida, aceite y agua. La secadora reduce el nivel de humedad de la materia sólida un 5%. El producto final se enfría y luego se recoge para su comercialización. El aceite es filtrado para mejorar la calidad. El resultado del aceite tiene un contenido del 97,5% de pureza. Resultado del agua. El agua va al sistema de alcantarillado o puede ser procesada para extraer colágeno animal. Ventajas, retorno de la inversión más rápido como resultado de comidas de mayor calidad, grasa y producción de colágeno. Esterilización médica patentada y tecnológica de trituración, para prevenir cualquier posible riesgo de contaminación. Sin riesgo de olores y menor consumo de energía como resultado del nuevo proceso que separa los líquidos a través del decantador. Localización local e inmediata de todos los animales por productos, garantizados en el matadero. Cuenta con una pequeña impresora. Cuenta con una pequeña impresora.